Hola amigos, muy buenos días, miren aquí yo, son las 6, 5.53 y yo haciéndole el almuerzo, el desayuno a mi espacito, vamos a hacer unos huevitos y un jamoncito huevo con jamón, y le voy a hacer un licuadito para ahorita que llegue el almuerzo y se vaya a descansar, entonces no tengo sueño, me levanté, pues aquí ando, aquí ando, haciéndole su huevito con jamón y ahorita vamos a estar haciendo el licuado y pues aquí tengo una carnita, miren, una carne ya remojando el agua para hacer una birria, poquita birria, la verdad la compré la carne para hacer hamburguesas, molerla, pero al último me decidí por hacer tantita birria y pues ahí la tengo remojando, apenas la puse a remojar, la compré desde ayer y pues ahorita ya la puse a remojar y pues ya, ahí estoy pues remojándola y pues es lo que vamos a disfrutar, una rica birria el día de hoy martes bendiciones para todos, que tengan un bonito día y pues aquí seguimos amigos, bendiciones pues ya quedó nuestro huevito con jamón amigos, miren que delicioso va a desayunar mi esposo y tengo tantito arroz ahí, arrocito, un elotito y eso es lo que le voy a dar de desayunar aquí tengo mi arrocito, que hice anoche como eran mis niñitos hermosos y eso con el huevito delicioso y pues vamos a hacer el licuado, el licuadito amigos vamos a taparlo para que no se enfríen y ahí estamos pues miren amigos, aquí voy a hacer el licuado, le puse dos plátanos y le voy a poner un huevito orgánico y esta es la leche que uso yo y mi chocomil, así es el chocomil de pancho pantera amigos, se acuerdan en méxico me encantaba que me hiciera mi mami en paz descanse mis licuados y pues miren, ahorita ya estoy esperando a mi esposo y le voy a hacer su licuado y pues es lo que yo le he hecho a mi licuado es lo único que uso y un licuado bien fresco con su huevito y pues bendiciones amigos, bendiciones ahí estamos y más al ratito vamos a hacer la birria ya tengo aquí el, como se llama, el vinagre que no tenía y pues ayer fui a comprarlo y pues listo listo amigos, bendiciones para todos pues aquí ya listo amigos el licuado y llego mi esposito miren vamos a hacerle un licuado bueno a darle un licuado y pues lo voy a acompañar yo también mis peques están dormidos good morning good morning, ¿qué? ¿despierta? ¿está esperándote? ay amor, de veras esperando a mi amor no puedo dormir ¿cómo vienes amor? sí, válido bueno, panadero te hice un licuado mi vida ay mi vida miren cómo viene mi esposo amigos bueno, panadero ay mi vida anda cheroquio es que eres un hombre bien trabajador mi vida anda cheroquio saludos todo cortado ay amor te hice un licuadito mi vida a ver cómo nos salió un pan no quise echarle mucho chocomil pero si le falta ahorita le voy a echar más y a qué vas a tomar un ajo tu ajo mi esposo todos los días en las mañanas se pica un ajo ahí disculpen con la bolsita verde pero tengo bolillo que traje ayer y te hice huevito mi vida pero vamos a darle con eso huevito huevito y sigue la carne aquí creo que la había comprado para hacer este molerla en el molino que tenemos ahí para hacer unas hamburguesas para mis niños pero al último ya mi esposo no me iba a cansar a molérmela y ya dije voy a hacer una birria nomás fue por unos poquitos huesitos que están abajo para el sabor y pues aquí seguimos amigos aquí seguimos en esta linda mañana que ya salió un solecito un bonito solecito allá por allá pues vamos a tomar el licuado ¿qué quieren? ahorita voy por unas no las puse a ver si se pica mi esposo en su anjo miren y eso él le ayuda él para la sangre para para su diabetes con esto todos los días en las mañanas es su primer desayuno y ya se le hago las manos miren ya ya no las tres blancas esto es en ayunas todos los días todos los días él se lo toma yo me lo tomo de vez en cuando no todo el tiempo pero dicen que es bueno para muchas cosas para hacer corto de la sangre si si de verdad y no me han dolido mucho mis pies bueno ahí estamos les enseño que si te lo tomas si me lo tomo agüita se lo pasa yo no yo me lo he hecho todo junto y puede tomarse una botella de agüita a la mitad como gusten ok los dejamos ahorita por lo pronto no hay mi vida ya se acabaron ya te los acabaste se me olvidó trae hay un chiquito a ratito voy a traer no así está bien no vamos a tomar mi licuado pues eso es lo que mi esposo quiso una torta de huevito con jamón y su licuado provechito mi vida muy temprano para almorzar pero ya te vas a descansar almorzadito ya un chile no hice salsita ahorita te doy un chilito pues miren amigos así quedó el plato de mi esposo estaba comiendo su chilito con su bolillo y su huevito y jamón miren el licuado se terminó no quiere decir que así le gustó bien fresquecito pues ahí estamos amigos y ya les estaremos mostrando cuando hagamos la birria saluditos saluditos saluditos